Por ejemplo, la de Sancho Panza y el... Claro, sí. Cuenta, 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 la de los lados y el Molino. Iba Dulcinea, Sancho Panza, Molino, Don Quijote. El burro. El burro. ¿Cómo se llamaba el burro? Que no sé cómo se llamaba el burro. Rucio, Rucio. ¿Rocinante? Rucio. Ah, Rucio. ¿Y quién era Rucio? El de Don Quijote. No, pues aquí solo llevábamos burro, no llevábamos caballo. Y decía, decía Don Quijote, déjame subir un poco al burro, déjame subir un poco al burro, que estoy loquita por montarme en el burro. Pero yo que era Sancho Panza iba en el burro, pero al día siguiente, ¡qué agujetas que no podía cerrar las piernas! ¿Y qué te decían cuando te veían en el burro? El burro no me decía nada. Pero dice, ¿por qué llevas así las piernas? Y dice, porque llevo los rubros puestos que me caso mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!